Y porque cuando llega la de Nasa, se prende toda la Nasa Y esta rueda se va, para toda mi gente carnavalera de la Ciudad de México Para mis compas, los charros imparables Para mis compas, demoneros y marmoneros, los independientes Y baile en esa marmosa, mi compa Oscar Y el saludazo para mi compa, de los Cochiquis hasta el Estado de México Y que suene esa tubona, mi compa Witsy Hasta San Andrés, a Oca, Chicago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!